Desde que te vi me enamoré Y al sentir tus labios te soñé Desde que te vi me enamoré Y al sentir tus labios te soñé Te soñé Dime cómo no decir que yo te quiero Dime cómo no decir que yo te amo Sin mi vida no hay nada más lindo que tu amor Nunca pensé Nunca imaginé Que me iba a enamorar De un ángel como tú Desde que te vi me enamoré Y al sentir tus labios te soñé Desde que te vi me enamoré Y al sentir tus labios te soñé Te soñé Más, 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 más dos Música Ven Abrázame Abrázame Que no te quiero perder No, no Desde que te vi me enamoré Y al sentir tus labios te soñé Desde que te vi me enamoré Y al sentir tus labios te soñé Quiero besarte Quiero besarte Quimarte Cuidarte Besarte Yo quiero amarte Hasta que no pueda más Nunca pensé Nunca imaginé Que me iba a enamorar Que me iba a enamorar De un ángel como tú Música P T Gracias.